Unown contra Furia, Brasil contra Perú como ya es costumbre, tradición y también como ya es pues básicamente un clásico. Último pick para Unown, vamos a hacer un Tinker de Dermago. Dermago ya ayer ha jugado Tinker y hace un pick bastante bueno. El jarraseo entonces por parte de Hiko, el Fate Wall también que termina siendo constante, menuda de respuesta tiene el Spirit Lance, cuidado va a llegar a morir, ajá, Sexy Fat entonces replegando, si en un buen momento tiene la telekinesis Hiko, sí, esperaremos, llegará a morir, no hay ningún tipo de untouchable, llegará un hit más, vamos y lo matas Hiko, perfecto, es el kill en espiápanos del Rubik y llega a sobrevivir también a muy poca vida. Ese panda al parecer quiere intentar algo agresivo en la línea de bot, no estoy 100% seguro de que, van a terminar reventando a Mipo, que buena la jugada, Duster utilizando su ultimate, aún así está a punto de terminársele, no puede hacer mucho, lo van a terminar reventando estos panditas, los tienen un nombre en particular, van a volver a matar a Dark Mago, no puede hacer absolutamente nada en contra de la arena de sangre, este gran coliseo del Mars, mientras que Murdoch corre, corre, corre y se podrá escapar, lo siguen buscando, un kill en él sería valiosísimo, el ultimate de la Willow, muy efectivo, van a tener que empalar a este Bru, uno por uno es el intercambio, 13 a 8 el marcador. Van a intentar matar a Prada, no estoy 100% seguro, lo logran empalar, el daño es elevado, será suficiente, siguen buscándolo, no lo van a encontrar, Mars en peligro, podría terminar cayendo, unos golpes más serán más que suficiente para lidiar en contra del dios de la guerra, se llevan a dos, pierden absolutamente nada, y un Gnome soportando, y no solo soportando, dominando la etapa mediana, ya prácticamente a puertas de un late game, pero dominándolo de manera correcta, después de un early que fue fatal. Ok, tenemos el uso de la Rupture en la cara de... ¡Uy, el pandita! ¿Qué hiciste, Brumaster? A punto de caer, son tres los que mueren inmediatamente del lado de un Gnome, parecía que las cosas se les acomodaban, parecía que empezaban a entender el ritmo de juego que les daría el éxito en la segunda partida, y así como así, tan fácil y tan sencillo, terminan perdiendo tres héroes. Un Smoke, cuidado con Duster, que lo rompe, agresivo el muchacho, se tiene que limpiar, inmediatamente escapándolo, levantan por los aires, van a fallar los misiles, Blood Ride, le ponen la Rupture encima a este PL, los van a terminar asustando, bueno el Fear, el trabajo de Duster, podría sobrevivir, después de que acabe su Ultimate, no lo sabemos, sigue la batalla, se nos termina muriendo el Tinker, nada que hacer, Sexy Fat, en peligro, un par de golpes más, el Mars hace todo lo que puede, pero no es suficiente como para poder sobrevivir, sigue la batalla, Greedy volando por los aires, se tiene que comprar inmediatamente este personaje, RDO, que quiere escapar, sigue la batalla, alguien más peleará, se metió el Blood Seeker de cara y de loco, yo no entiendo qué le pasó a Murdock, te pean el rostro de todos y de ahí se reposiciona, no fue tan fácil como esperaba. Mmm, está cayendo muy pero muy velozmente, será suficiente, empieza a lanzar por todos lados las redes, a ver si atrapa a alguien, la batalla llegará, quieren enterrar, no logran conseguir aquí al kill del Phantom Lancer, pero siguen en la pelea, bueno el Ultimate ahí del Tinker, que ni Ultimate es, pero colocando los láseres en la cara de todo mundo, haciendo estragos ese Aganim Scepter y ahora pueden encontrar a Tinker, Tinker en peligro, no, el Mipo es el que va a morir, le gritan en la cara, el Fear es un bubble kill para Greedy, nada que hacer al respecto, 3 por 0, fue un Roshan que parecía ser la solución que gritaba, la escuadra brasileña terminó siendo su muerte. Yo siento que ha habido muchas sobreextensiones por parte de ellos, desde un inicio, ya sea por Duster, ya sea por el Mepo o por el Blood Seeker, pero han podido jugar con más cautela y han dejado que Argus se arme, Argus ha tenido una manta y poco a poco se ha ido escalando mientras nosotros hemos estado viendo el juego, y eso es lo que ahora vemos, y como comentamos, mientras esto más se alargue, el resultado va a ser peor. Intentan empalar a alguien, ok, habrá la muerte de Wick, siguen en la batalla, será suficiente para el malo split utilizado, acaba el Coliseo, van a reventar a Mars, pues recordemos que ya se ve ha comprado, el primero en caer es el dios de la guerra, lo siguen golpeando todas las ilusiones, va a morir, cuidado con Murdoch, lo siguen buscando, un par de golpes más, GG, unstoppable para Argus, y el equipo de Brasil se tiene que ir a la última partida de la tarde. 3 de 3, nos vamos al juego final, señores. Queen of Fame va a ser el último pick, entonces lo va a tomar Murdoch, Darth Mago va a ir con el Alchemist, ya ves, Argus iría con Razor. Claro, es lo que te dije, o sea, Wick juega con la Death Prophet, Prada con Puck, Dark Mago en la línea de medio con Alke, Argus con el Razor, y el off es para gris. De hecho, ahora que me acuerdo, Wick es uno de los pocos jugadores que juegan la Death Prophet de su porto. Van a intentar un dive, se ponen agresivos, cuidado con el Oracle, ya lo encontraron, colocando el Dishon, pero no será suficiente, siguen golpeándolo, acaban de prender todas sus opciones disponibles de curas, siguen en la pelea, la Queen of Fame se pone agresiva, podrían encontrar a Slardar, un brinquito más, algo que quieras intentar, no lo vemos aún, a Wick le colocan todo en el rostro, un grito todavía no llega, lo va a considerar. Uy, 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 no lo puedo creer, ¿por qué no gritas? Grita, hija, grita. Un Skilling of Pain, de hecho, hubiera sido suficiente. Con lo que básicamente quieran. Decíamos, Murdoch, perfecto, tienes el Sonic Wave, ¿no? Le quedan 30 segundos, pero perfecto el duelo, suficiente con ello, va a llegar a morir. Continuamos, oh, mira ese Dream Call de 3 héroes, también con muy buen Silence, pero Prada llega a la Merced y va a llegar a morir Duster, en los mismos pasos. Llega Arius, tomamos el Static Cleanse, muy poco, no, sí tenía 108 de daño. Buen trabajo, continuamos entonces, ese va también que va a llevar a dar, y aparecía dar mago con el Radiance, y empieza a pagar cada segundo contado, 11 a 6 el marcador, un poquito mejor para los amigos de Unknown. Manta Radiance, Boots of Travel, dejó de ser como clásica en el héroe. Van a encontrar aquí a Gridi, le meten duelo posiblemente en la cara, ahí está, felices de poderlo reventar, no es tan complicado, pero por si las moscas, un grito, va a explotar, dar mago primero al support, de ahí van a trabajar en los demás, encuentran aquí en Alpangolier, no tiene mecanismos, lo silencian, doble silencio por si las moscas, y cae a manos de Argus, 13 a 9 es el marcador, 2 por 1 el intercambio, nada mal. Hubo un buyback en el Lardar, y demasiado gastaron en esa muerte de este héroe, que justo mencioné. Azalco irás, BKB, Abizal, pero de ahí, pues básicamente llegaste al límite. Buena iniciación, de parte del pango, sigue la pelea, va a haber un duelo increíble, falla Jiko, pero aún así cae, al final del día, Argus sobreviviendo, quieren matarlo, lo buscan, de todas maneras, sigue vivo, sigue en pie, van a reventar a 3 del lado de Brasil, solo 1 muere, por parte de un known, tal vez me adelanté, no, de hecho sí, 4 mueren de Brasil, sigue vivo Argus, no lo puedo creer, que come ese Razor a Titanio. Buena iniciación, van a matar a alguien, el duelo, el mismo Blade Mail se encargará, no, logra ganar a Argus, parecía que se lo llevaban, hermoso grito de parte de la Queen of Pain, sigue la pelea, rebotando como pelotita de pinball, haciendo un excelente juego, pero sigue vivo Greedy, la pelea se pone a favor de un known Dark Mago, haciendo caos y destruyendo a la gente del rival, ya un doble, dominating y quiere más sangre, va a buscar, ahí está, la víctima será el Oracle, un tercer kill sin problemas, lo consigue, triple y feliz de la vida Dark Mago, demostrando que ya está fuera de control. Entonces tenemos Dark Mago, entiendo, no pueden hacer nada, hay Haunt, sí hay Haunt. Buen grito, el duelo en la cara, maravilla, podría terminar cayendo Dark Mago, sigue la pelea, intenta sobrevivir, ya utilizó la manta, se pone agresivo, ya se puso loquito, imposible de matar en este estado de furia química, siguen peleando y revientan a la legión, revientan al Oracle, nada que hacer, todavía no muere un solo héroe de parte del equipo de un known, y esto ya tiene tintes, ya empieza a pintar, ya pareciera que las cosas se les van de las manos, a furia y compañía. ¿Te das cuenta cómo termina resistiendo Dark Mago? Activa la manta y en uno el Chemical Rage, la purga y continúa. Sí. Tiene el stun, o sea, tiene mucha resistencia ya con la cuiria hacia el terrasque, parece que van por trono. Al parecer. A ver, vamos a ver. ¿Tienen con qué? No, no tienen. Es que arriba todavía tienen la torre, ¿no? Sí, pueden ir por top. Ya se hace muy complejo. La Queer of Pain está haciendo corta de línea, nada tonta. De hecho, la están buscando. Puede cortar la wave, y cuidado, ¿eh? Porque tiene un blink más, Plasma Feel. Sí, lo termina viendo, vamos, Plasma Feel. La muerte por él, Jules Enter, también está activando Argus, sí. Murdo, que muy poca vida, Dream Coil. ¡Uf, qué play! ¡Qué sembrada! ¡Qué buen play! Sobre todo Argus también bien inteligente para poderse elevar con el Eul, así te limpias el daño que hubieras obtenido del Orkir, y también el daño progresivo de la primera habilidad de la Queen of Pain. Se llama Poison Dagger, ¿no? Eh, de la... Poison... Shadow Strike. ¿Entonces dónde carajo es la Poison Dagger? ¡Cuidado, iniciación! El duelo por parte de este Legend Commander no puede hacer nada, Kiko. Lece con ese daño suficiente. Cuidado, Soshvaco, retornamos. Baby Game. Sí, Murdo, ¿no tienes any wave? ¿Te has suicidado? ¡Gi, ya la canta! ¡Gi, loco! Se acaba de terminar. No hay, no hay victoria para los brasileños. Euchimano, Tres Doidois y todos los memes que les gustan, XD. Listo, termina la partida a favor de un non-gaming.